ay pues ya tengo el huevo la harina azúcar aceite pero me falta algo para ese toque más mexa más mexicano que podría ser a ver ayúdenme ayúdenme que podría ser dios mándame algo vamos a ver un pastel de mazapán esto yo creo que dulce más típico mexicano que todos los niños acordamos que venían estos bolos esas bolsitas de dulce que mejor que un mazapán y se me antoja mucho pero en pastel así que vamos a ver cómo se hace para que lo tengan perfecto para la venta para unas 10 personas el pastelito para festejar con todo este grito de viva méxico así que vamos a hacerlo pues ya puesto sólo así para hacer el pastel vamos a necesitar 250 gramos de harina y vamos a ponerle dos cucharaditas de polvo para hornear que van a ir aquí acuérdate que este tipo de harina es harina simple harina de trigo con esta perfecto vamos a mezclar y vamos a nuestra clásica típica regla de tres que es lo primero que necesitamos hacer para que quede bien acremado bien blanqueadito lo que son nuestras grasas y nuestros huevos y estos tres ingredientes son 200 gramos o una taza de azúcar refinada 220 gramos de huevo o cuatro huevos pero igual pesados los batimos y ahora sí ya está el punto oigan vean qué bonito se ve esto es pura azúcar y huevo azúcar azúquita vean qué bonito y aparece un batido listo hermoso hermoso y llegó el momento de agregar el aceite y lo voy a ir integrando poco a poco vamos a agregar el aceite que son 180 mililitros así velocidad baja en forma de hilo bueno más que hilo ya mejor lo va a agregar todo todo más rápido algo anda mal oigan ya en vista de que no salió el hilo no mejor ponganlo así completito ni batallen ya vi miren queda bien entonces hay que estresarnos menos en esta vida siempre acordándonos de agregar nuestro oro mexicano que es la vainilla vamos a agregarle aquí un chorrito y nuestra harina que la vamos a agregar como en tres tantos entonces voy a agregar primero un tanto aquí acuérdense que eran 250 gramos de harina con las dos cucharitas de polvo para hornear y nos vamos a ir bajito para que no salga volando todos uy cuidado que me voy volando primero como que hago mezcla así como que va a arrancar va a arrancar el motor pero no quiere y ahora sí ya le damos qué bonito se ven seguimos tratados y ya con ese poquito voy a integrar mi otro tanto voy a dejar otro aquí igual y mi último tanto paramos y vamos a raspar porque se fue toda la harina para la orilla entonces hay que bajarle y llegó el momento más esperador así que es sacar los mazapanes y ahora sí ya los tenemos vamos a empezar a desenvolverlos comernos unos cuantos nada se crean pero vamos a necesitar ocho mazapanes que van a ir aquí dentro que son como 90 gramos del mazapán en polvito yo no soy muy fan del cacahuate tengo que decirlo pero el mazapán me recuerda mi niñez así que muy delicioso ya después de comerme unos cuantos vamos a agregar 90 gramos de mazapán en polvo que son como ocho ya dijimos y lo vamos a integrar aquí a la mezcla así lo vamos a medio mezclar que se ven esos pedacitos de mazapán así que como unos 10 segunditos 10 segundos más tarde ya está listo les digo que está muy en flash esto es el buen servicio y chéquense cómo se ve así dos pedacitos de mazapán que delicioso y ya estamos listos para llevarnos a los moldes como les dije que va a ser para un pastel de 10 personas vamos a necesitar dos moldes de 14 centímetros y aproximadamente llevan de batido como de 480 gramos cada uno sale acá está el segundo vamos a ponerlo igual que se vean a ojo de buen cubero verdad que sean así como parejitos ya están listos nuestros pastelitos pues ahora sí ya están listos nuestros moldes para hornear y como llevan mazapán se van a tardar como 45 minutos a unos 160 grados así que vamos a llevarnos a hornear pues ya están nuestros bizcochos fríos ya los dejamos a temperatura ambiente un buen rato y chéquense porque vean esta consistencia están bien bien esponjaditos pero firmes yo sé que muchos han de haber preguntado que porque dan y en esta versión de bizcocho con aceite pero lo hicimos así porque de esta manera pues queda humedito para que cuando pongamos el relleno quede como deliciosamente sabrosito con su betuncito que vamos a hacer ahorita que lo van a ver entonces siento que así como está créanme que va a ser un muy buen pastel para evitar ponerle pues que si tres leches o más grasa que no va a ser tan necesaria entonces ya están listos nuestros bizcochos y ojo les quería decir la pancita chéquense cómo sale si se fijan sale como si fuera un merenguito como que truena sí pero vean el bizcocho está bien bien suavecito si está suavecito eso no me lo esperaba y les digo esto para que no se den asustar pero carameliza porque acuérdense que el bizcocho trae mazapan y el mazapan trae azúcar glas entonces tiende a hacer este efecto como como yeso en la parte de arriba pero en lo demás no va a pasar nada de verdad que está delicioso inteligente no pues ya vamos a la parte del betún lo más rico lo más dulcecito delicioso entonces para este betún chéquense son tres ingredientes bueno cuatro siempre ando sumando uno de más que los ingredientes son 150 gramos de margarina que deben de estar suavizados a temperatura ambiente sale 150 gramos de mantequilla bien suavizada vamos a cremar bien estos dos ingredientes paramos y raspamos todo para que se logre cremar súper bien nuestras grasas y le damos otros 20 segunditos y vamos a la otra parte que va a ser 350 gramos de azúcar glas y le vamos a agregar lo que es cinco paquetitos bueno porque cinco mazapanes de mazapan de cacahuate del tradicional mexicano que ya lo deshicimos y lo vamos a agregar aquí junto con nuestra azúcar y de igual manera lo vamos a agregar en tres tantos lo vamos a ir integrando vamos a agregar otro tanto más y vamos a agregar nuestro último tanto de combinación de azúcar con nuestros mazapanes de cacahuate agregamos lo último completito no quiere desgraciado que luego el azúcar glas se queda como pegada pero no ustedes ráspenlo hasta que llegue al fondo porque el ingrediente ahorita está caro y más del azúcar ni decir acuérdense que al final les voy a decir el costo porque tengo otros vídeos donde les digo como cuánto cuesta cada cosa entonces pueden irse vídeos pasados y checarlo yo aquí porque ya no quiero aburrir a los que nos siguen siempre en cada vídeo nadie se ha preocupado tanto por mí que por cierto acuérdense que cada viernes tenemos vídeo a partir de como las 11 de la mañana verdad tenis así que estén pendientes y los lunes de live así que suscríbanse que es gratis vamos a darle y chequense qué delicioso es que a súper cremosito súper bonito pero perfecto para pasar a dullar en tu pastel ahora yo traigo la idea de para que no sea un pastel como tan azucarado porque me llaman mazapanes y todo y bueno de por sí lleva azúcar pues vamos a hacer esto vamos a hacerlo como tipo naked vamos a ponerlo de relleno y en la parte de arriba un dullado y más mazapan para que quede muy delicioso y evitar que quede muy empalagoso así que vamos a hacerlo de esta forma ya estamos listos para armar nuestros pastelitos vean los bizcochos yo dividí cada bizcocho en dos para que quede perfecto y aquí viene la parte mágica vamos a humedecer con un poquito de jarabe de leche lechera que si lo quieres ir a ver por cierto ve a mi tiktok de decorando pasteles donde comparto muchos tips y recetas y este es el que vamos a utilizar puedes utilizar cualquier jarabe también tengo un vídeo en youtube donde trabajo todos los jarabes para pasteles muy deliciosos y primero que nada vamos a poner un cordoncito con nuestra dulla dosa para hacer como el contorno y que no se salgan nuestras lechitas entonces vamos a ponerlo aquí vamos a humedecer ligerito eh porque no quiero así que esté tres leches pues no nada más que sea ligero y vamos a rellenar con dulce de leche que hoy a mí me encanta dulce de leche pero si tú dices oye esto ya es demasiado Dani que está pasando alto ahí loca pues puedes ponerle ganache o puedes ponerle el mobetuncito pero a mí se me hace que esto combina delicioso con estos sabores pero tú decide vamos a poner una capa ligerita ponemos la otra capa ahí está repetimos paso humedecemos y con la misma dullita vamos a hacerle así como un rol para que quede completito miren vuelvo a poner tapita y repetimos lo mismo con el dulce de leche como lo hice abajo vamos a ponerle un poquito de betún aquí en esta parte miren nada más así esto lo voy a hacer nada más para ahorita que ponga el resorte que tal van a ver si tenga de dónde agarrarse sale y aquí vamos a empezar del centro y me voy a ir hacia afuera vas a tomar tu manga con una dulla grande como esta 6b y voy a simular que este es mi pastel y vas a tener tu manga apuntando como hasta las 3 de la tarde si eres derecho si eres zurdo 9 de la noche y vas a empezar a presionar con la palma de tu mano y vas a hacer hacia arriba y luego das vuelta hacia abajo y así mismo lo vas a hacer en tu pastel así que vamos a hacer un pastelito que es con la duya 6b vamos a darle y aquí ya no respires si te cansas puedes parar bajar tu betún y seguir este es el de no pares sigues y ahí está y vamos a terminar coronando con un poco de mazapán ya sé por si tu cliente quería mazapán que se vea que trae inclusive puedes decorar con mazapanes aquí paraditos o darlos por aparte como gustes unos pedacitos así como por aquí de los grandecitos que se vea que se vea que si trae chicos pues así ya así quedó nuestro pastel de mazapán de cacahuate delicioso oigan ya lo quiero probar pero está para un festejo y mientras que vamos a festejar y todo díganme en cuánto creen cuánto creen que salga este pastelito les voy a dar este minuto para que piensen estas son las mañanitas que cantamos de David a las luchas las bonitas se las cantamos a ti despierta mucho lo despierta mira que ya amaneció ya los panarillos cantan la luna ya se metió y volviendo ahora sí ya después de que mágicamente volvimos a hacer un pastel igualito ay ajá no se crean de verdad teniendo nuestro pastel chicos cuánto creen pues miren les voy a decir la verdad es que estamos sorprendidos de estos costos resulta que el mazapán es un dulce muy económico aquí en méxico así que nos ayudó a bajarle el costeo les voy a decir porque este va a quedar como secreto pastelero chequen el bizcocho nos salió a hacerlo en cuanto creen en 50 pesos oigan oh sí 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 otra vez háganle y lo siguiente es el buttercream en cuanto creen que salía oigan yo también les digo que estoy de que bueno fue 60 pesos en esta versión de decoración que todavía no sobró para decorar miren de hecho lo voy a enseñar que de hecho miren esto fue lo que hicimos para tiktok para que quedó perfecto yo diría como para unos dos a tres cupcakes bonitos decorados entonces yo creo que da muy buen rendimiento el betún esas sí son ofertas y el último detalle o sea llevamos 50 el bizcocho 60 del buttercream es lo del relleno que pusimos dulce de leche y el jarabe de lechera entonces entre eso calculamos 30 pesos aproximadamente más la base de 10 pesos nos da una suma de 150 pesos este pastel o sea 150 para 10 personas pero obviamente no lo vamos a dar en 150 acuérdense que si lo multiplicamos por 3 en promedio que yo siempre digo entre que gasto si lo cobre es invertir y lo que te queda pues daría darlo en 450 pero para que te quede ese piquito extra que si entre envío o no yo que le envío cobre no aparte son un piquito extra que te quede para decir bueno mi cafecito en la semana algo yo digo que 50 pesos más que se vayan a quedar ustedes unos 500 550 pesos mexicanos pero dime tú en cuánto lo harías porque yo analizándolo hasta en 650 pesos se me haría bien para decir valió la pena la horneada el hacer toda esta decoración y todo entonces chicos pues espero les haya gustado ya lo quisiera partir ya ya bueno más bien ya lo partimos mágicamente parece otro pastel pero bueno ya estamos listos espero nos haya disfrutado bastante y bueno chicos soy la chef Dani Orsan nos vemos en el próximo video y si estás viendo este video el viernes recuerda que el sábado 26 de agosto voy a estar en Expo Pan en el World Trade Center en la Ciudad de México de 1 a la tarde hasta las 4 de 1 a 2 en talleres y de 2 a 4 voy a estar en la parte de firma autógrafos para todo lo de pasteleros contra el tiempo de Netflix si no lo has visto ve a ver esa serie y pues bueno chicos ya estamos a todos les mando muchos muchos saludos azucarados que la pasen muy bonito y nos vemos próximamente bueno ya en el siguiente video bye bye y